El Congreso autorizaría un préstamo para atender el tiradero municipal, pero a cambio de un proyecto integral, manifestó la diputada local Margarita Rionda Salas, quien además argumentó que dicho proyecto y el recurso debe comenzar desde los contenedores en las calles hasta el tiradero. Mencionó que hay poca cultura de la separación de la basura y cuando la hay, se pierde. No sirve de nada cuando no existe un relleno sanitario sujeto a la norma oficial 083. ¿Cuál es la postura en este caso de la diputada Margarita Rionda con respecto a esta problemática del tiradero municipal? Pues que sea exacerbado a raíz del incendio y obviamente pues con la presencia del propietario de los terrenos que fueron invadidos y que ahora están siendo también otra vez invadidos para colocar la basura que no se puede colocar donde se está mitigando el incendio. Bueno, pues mira, respecto a ese tema, que tristemente todavía continuamos, hoy estoy viendo en la prensa que están anunciando que otra vez hay fumarolas, debemos de ya poner orden, ya se debe no postergar, ya no se debe de postergar este tema, ya es que el ayuntamiento determine, haga una acción y siempre esta acción a favor de los ciudadanos, siempre Margarita Rionda, la diputada, va a estar apoyando. Sí, me han preguntado últimamente tanto sociedad y también prensa, en el sentido de que si el Congreso estaría dispuesto a autorizar un préstamo para ya hacer acciones concisas y precisas en lo que es el tiradero. Claro que sí, en el Congreso del Estado vamos a estar abiertos, mi bancada Acción Nacional con mucho gusto va a estar abierto, pero siempre y cuando nos entreguen un proyecto real, un proyecto analizado con especialistas en la materia, yo no soy especialista, pero el ayuntamiento puede cobijarse con la Universidad de Guanajuato para hacer ese estudio que tanto se habla en la prensa y ya sea una realidad. También hay que meterle presupuesto desde los basureros que están en las esquinas de las colonias, esos tiraderos, ya hacer basureros que sean capaces para la división de disposición de basura, por ejemplo basura orgánica, inorgánica, etc. Es sabido de familias desde que su casa ya están haciendo esa separación de residuos, sin embargo a la hora que llega el contenedor de basura, ahí se pierde esa separación. ¿Por qué? Porque no tenemos un relleno sanitario con toda la materia, la infraestructura. El tiradero ya no es útil ni para los pepenadores, ya que lo poco que pueden reutilizar no se los aceptan porque está contaminado. El pago de los terrenos invadidos ya es tema del ayuntamiento, ahí se decidirá con proyecto integral en mano cómo procederá el pago de estas afectaciones. Por lo pronto, el Congreso está en la mejor disposición de apoyar la causa con la autorización de ese crédito. Es más, ni siquiera tiene cerca. Esta vez que fui a llevar los víveres para los bomberos y los pepenadores, y el día que también fuimos a llevar a los pepenadores su apoyo alimenticio, no tienen, ni siquiera está cercado. Se meten las vacas, los pepenadores me comentan que ellos hasta para materia prima, el basurero no les llega a servir y las empresas del corredor industrial no les llegan a consumir los residuos porque están contaminados. Entonces ya es necesario, urgente y prioritario, hacer una inversión fuerte, segura, con un proyecto consolidado y de especialistas en nuestro relleno sanitario. Obviamente aquí con esta propuesta se incluiría el pago a esta familia, a esta familia que se ha visto afectada porque ni permiso pidieron, nada más le invadieron sus terrenos. Mira, eso es un tema que debe ver el ayuntamiento. Nosotros en materia presupuestaria y por el bien común de toda la ciudadanía, con mucho gusto estaríamos dando salida a ese préstamo. Ya tuvo el ayuntamiento de Guanajuato un primer ejercicio en donde se otorgó un préstamo, no se llevó a cabo el ejercicio de ese préstamo, si no me recuerdo eran 70 millones de pesos, creo que es una gran cantidad con la cual podemos iniciar. Sé que este relleno sanitario no va a ser barato por ya toda la complejidad que conlleva, sin embargo estos 70 millones de pesos y que tiene el ayuntamiento capacidad para el pago de ese préstamo, se puede llevar a cabo. Siempre y cuando exista el proyecto, exista la voluntad política y que desee el ayuntamiento llevarlo a cabo. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Denek Insunza.